y ahora sí vamos a escoger al ganador del sorteo del vídeo pasado de los 5000 satoshis vámonos y rápido para no aburrirnos comentenme en cualquiera de los vídeos si hay alguna página de la que ustedes tengan una pequeña duda y yo la puedo probar para que ustedes no pierdan el tiempo sea la que sea así vemos si es rentable si no es rentable o cosas así que se ven en este tipo de páginas y pues vámonos rápido aquí lo vamos a hacer al azar hubo 19 comentarios gracias a todos fue todo un éxito y pues ya sin hacerla tanto de emoción vamos directamente a escogerlo y a pagarle esos satoshis aquí en directo le vamos a dar 123 y el ganador es el universitario rd muchas felicidades vamos a proceder a hacer el pago y gracias a esto no se preocupen todos los que no ganaron porque voy a hacer más sorteos y probablemente de una cantidad mayor porque esto sólo fue una probadita y vamos a pasar rápidamente al pago ya están aquí puestos los datos los van a estar viendo borrosos para hacer la transferencia de los 5000 satoshis voy a resolver el captcha y ahora poner el código y ahora sí transferir fondos y ya aquí nos dice que ha sido exitoso solamente voy a pedir en este vídeo que la persona que se los ganó lo comente para que vean que es real y pues eso sería todo ya saben que nos vamos a ver en un siguiente vídeo